Posiblemente, ahorita preguntamos Bueno, esta camionetita es una Grand Cherokee Laredo Es all-wheel drive, trae varios detallitos Los cibillones, el soporte del transfer, el de arriba Se mueve mucho más chín cuando entra el cambio Vamos a ver si lo alcanzan a sentir el movimiento Hoy Truena Si, entonces, pero también el carro Trae prendido ese testigo que es el carrito antiderrapándose Y el ABS, entonces el carrito derrapándose Va relacionado y de la mano con lo que es el ABS Entonces vamos a meter el escáner Lounge X431 Y vamos a ver que es lo que arroja Mira, Jeep año 2005, motor 3.7 Es all-wheel drive, vamos a que rastree a ver que nos saca Ya empezó a escanear En caliente está escaneando Mira, ok, aquí nos está marcando Circuito del sensor de temperatura de aire de admisión elevado Y luego de la TCM, mensaje del refrigerante del motor perdido Datos imposibles recibidos Correlación del sensor de velocidad entrada 1-2 Error de relación de engranajes de segunda Error de velocidad de rueda delantera izquierda impausible Posiblemente aquí está también Rendimiento errático de la señal de sensor de la rueda de velocidad delantera izquierda Sí, el ABS de la llanta delantera izquierda Se me hace que ese es el que está tronado Sí, pum Y vamos aquí Y pum Ok, nos vamos a meter ahora al ABS Vamos a meternos a entrar a los datos en vivo Le vamos a leer flujo de datos Y vamos a buscar las cuatro ruedas Aquí está, velocidad de la rueda delantera derecha Velocidad de la rueda delantera izquierda Trasera derecha Trasera izquierda Sí Confirmar Y vamos a mover la camioneta Ahora sí, para atrás Y vamos a moverla para atrás Y ver cuál es el que no se mueve De estos cuatro Mira, si te fijas Se están moviendo los cuatro La única diferencia Es que Rueda delantera izquierda No marca Número entero Sino marca, por ejemplo Dos puntos y algo Mira, ahí va Mira Sí Entonces Eso nada más Es lo único raro que le miro Vendría siendo esto Rueda delantera izquierda Pero algo Es que las llantas Que trae este camarada Son más altas Y más anchas Y posiblemente Eso también Vaya a Vaya a estar fallando Vamos a borrar los códigos Y vamos a ver Qué es lo que queda Ok, ya borramos códigos Voy a prender la camioneta Sí Ya se me borró El ABS Y se me borró También el carrito Derrapándose Y de todos modos Me voy a meter otra vez Al ABS Y leer los cuatro sensores Otra vez Ay Dios Bueno Sigue igual Moviéndose igual Con números decimales Mira Ese Entonces hay que quitar la rueda Y limpiar el sensor Nada más Y yo creo que con eso Va a quedar Santo remedio Undelos 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 Undelos